El nunca se olvidará de ti, el hará lo que sea necesario para que tu y toda tu casa sean salvos y lleguemos al reino de los cielos. El tema de hoy es... Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas de aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición porque eso es lo que sabe hacer Dios bendecido. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de paz El faro encendido al sur de Bogotá Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo Amén, dice así la palabra del Señor Amados Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois, sois que, alguien dice amén sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello alguien puede dar gloria a Dios Aleluya entendiendo mi prueba alguien dice amén ay escúcheme algo mi amada iglesia porque si nos detenemos por un momento a mirar nuestras vidas si nos detenemos por un momento a mirar nuestro diario vivir nos podemos dar cuenta que todos nosotros sin excepción alguna todos jóvenes adultos ancianos hombres mujeres todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentarnos a situaciones de prueba o a situaciones de aflicción todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que perder algo que amábamos todos todos sin excepción alguna hemos tenido que pasar quizá por situaciones difíciles en la economía en el hogar en la salud en la familia con los hijos con la esposa todos situaciones en las que quizá usted y yo muchas veces nos hemos preguntado en algún momento por qué si Dios es un Dios bueno por qué yo tengo que pasar por todas estas cosas y escúcheme algo mi amada iglesia porque es en momentos como estos donde nos podemos confrontar o confundir un poco con las situaciones que pasamos por no entender el propósito de las pruebas diga conmigo en toda prueba no puede sonar mejor en toda prueba siempre ah no puede sonar mejor siempre hay un propósito de bendición ah bien por esos cinco que dijeron amén en toda prueba siempre hay un propósito de bendición alguien dice amén por esto mi amada iglesia es que la palabra de Dios nos bendice de manera tan especial a través de estas palabras declaradas por el apóstol Pedro aquí el apóstol Pedro nos estaba enseñando que aunque las pruebas no son situaciones bonitas si son situaciones necesarias en las vidas de los hijos de Dios para bendición ninguna prueba va a ser buena ninguna prueba va a ser bonita ninguna prueba nos va a gustar quien de nosotros se puede alegrar por estar enfermo quien de nosotros se puede alegrar por estar pasando una situación económica difícil nadie ninguna prueba es bonita pero si tiene como propósito bendecir nuestras vidas por eso el apóstol Pedro ahí en el verso 12 dijo amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido notas lo que dijo ahí el apóstol Pedro él no estaba diciendo no sorprendáis de lo especial de la prueba no él estaba diciendo no sorprendáis del fuego de la prueba y que pasa cuando usted y yo ponemos nuestra mano en el fuego duele en otras palabras el apóstol Pedro estaba diciendo no sorprendáis del dolor de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese ay escúcheme algo mi amada iglesia porque es aquí donde quiero que entiendas algo especial y es que todo lo que Dios permite que pase en nosotros no viene por casualidad sino que esto trae consigo un propósito de bendición para nuestra vida alguien me está comprendiendo quizás alguien estará diciendo hoy pero pastor es que usted no conoce cuál es mi situación cómo me va a decir usted que el que mi hogar esté a punto de destruirse sea de bendición para mi vida claro que sí es de bendición porque porque esa situación de prueba tiene como propósito hacer de ti un mejor hijo de Dios en todas las situaciones de tu vida como dirá alguien quizás siendo de ti un mejor intercesor quizás siendo de ti un mejor hombre de oración una mejor mujer de oración quizás habías estado bajando la guardia quizás habías estado dejando a un lado el buscar la presencia de Dios y fue necesario que esa prueba viniera sobre tu vida para que volvieras a retomar lo que un día habías perdido alguien me está comprendiendo diga conmigo la prueba siempre va a traer algo bueno sobre mi vida alguien me está comprendiendo si meditamos por un momento mi amada iglesia nos vamos a dar cuenta que quizás muchos de los que estamos en este lugar tuvimos que pasar en algún momento de nuestra vida por algo difícil para poder hoy estar a los pies del Señor muchos de los que estamos en este lugar en algún momento de nuestra vida tuvimos que pasar por alguna prueba para poder haber rendido nuestro corazón delante de Dios y aunque en ese momento en el que estábamos pasando por la prueba no entendíamos el por qué quizás estábamos pasando por un momento de enfermedad quizás estábamos pasando por un momento de aflicción quizás estábamos a punto de morir quizás nos estaban buscando para asesinarnos quizás estaban buscándonos para hacernos daño y en ese momento no entendíamos el por qué hoy al pasar los años hemos entendido que esas situaciones fueron necesarias para que tú y yo pudiéramos rendir nuestro corazón delante de Dios hay momentos en los cuales quizás no entendemos el por qué de tantas adversidades en nuestra vida hay momentos en los que decimos pero por qué a mí me tocó de una manera tan difícil porque a otro les toca de una manera más fácil pero es aquí donde le podemos encontrar sentido a la palabra declarada por el apóstol Pedro cuando dijo no te asombres por las aflicciones que puedan venir sobre tu vida porque aflicción significa también confianza de Dios para tu vida si Dios ha permitido esas situaciones difíciles es porque Él está confiando algo grande en tu vida y te está preparando para que lo puedas llevar a cabalidad hay gente que dice pastor yo soy bueno para ganar almas yo soy bueno para evangelizar yo soy bueno para predicar el evangelio yo hablo de Cristo y la gente me escucha y muchos se han convertido pero cuando le hablo a mi familia nadie se convierte cuando le hablo a mis hijos no cambian cuando le hablo a mis padres nada pasa cuando le hablo a mis abuelos menos cuando le hablo a mis tíos se burlan de mí porque pastor porque esa prueba sobre mi vida pero déjame decirte algo esa dureza de corazón de tu familia es la que te ha convertido en un hombre y una mujer que amen el predicar el evangelio alguien me está comprendiendo porque otros si y no tu familia porque esa familia endurecida es el motor que Dios tiene sobre tu vida para que tú sigas caminando si quizá tu familia se convirtiera hoy quizá sin darte cuenta bajarías la guardia pero que tu familia tenga un corazón endurecido es lo que te ha mantenido hasta el día de hoy orando cada día clamando cada día predicando el evangelio escudriñando la palabra y tratando de vivir una vida de integridad delante de Dios pero hoy vengo a decirte de parte del Señor no temas porque si otros han llegado a mis pies por tus labios yo me encargaré dice el Señor de cambiar el corazón de tu casa y en el momento menos pensado haré un milagro con ellos necesitas una respuesta de Dios para tu vida ven y vive con nosotros el poderoso mover de Dios hay un faro encendido por Dios esperando por ti te invitamos a nuestras reuniones domingos 8 y 11 de la mañana martes y jueves 7 de la noche nuestro auditorio está ubicado en el barrio Marco Fidel Suárez Caracas con 49 Sur dos cuadras arriba de la estación de gasolina para más información visita nuestra página web www.iglesiasendero de paz.com a las manos de Dios oh sacrificio oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte soy amante soy amante soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia hoy me quiero declarar así soy amante de tu presencia oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte para adorarte para adorarte soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante soy amante de tu presencia y siempre queremos ser soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia levanta tus manos en esto declarate amante de él y aunque el enemigo te diga lo contrario que te diga tú eres un pecador aunque te diga nada va a estar bien en tu vida levanta tus manos y di yo soy amante de la presencia de Dios pasión tenemos por estar solo tú nos llenarás para que se oiga que se oiga pasión tenemos por estar solo tú nos llenarás para que se oiga soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia y siempre queremos ser yo soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia y siempre queremos ser soy amante soy amante soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia y siempre soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre yo quiero ser Levanta tus manos iglesia Los que se declaran amante de la presencia de Dios Quizá algunos dirán bueno pastor La prueba me trajo a los pies de Cristo Pero la pregunta que tengo hoy es ¿Por qué si ya tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué las pruebas siguen viniendo a mi vida? ¿Por qué si ya estoy aquí? ¿Por qué la aflicción sigue tocando a la puerta de mi casa? Ay escúcheme algo iglesia porque es aquí Donde podemos entender Con más claridad lo dicho por el apóstol Pedro Y es que iglesia escúcheme bien esto Guárdelo en la tabla de su corazón Guárdelo en su agenda, en su cuaderno, en su iPad O en su celular Iglesia Sendero de Paz La prueba para los hijos de Dios No es un método de destrucción La prueba en los hijos de Dios Es la herramienta usada por el Señor Para perfeccionar nuestra vida Alguien recibió esto La prueba es el cincel Que tiene Dios Para perfeccionarnos Entre más tercos Seamos Y entre más endurecidos Estemos Más fuerte vendrá el cincel A nuestra vida Para ser transformados Porque Él te ama Y Él no va a permitir Que tu vida se pierda Alguien me está comprendiendo Diga conmigo la prueba En mí No es Para destrucción Es Para perfeccionar Mi vida Alguien dice amén Ay escúcheme algo iglesia Porque es aquí Donde deseo profundizar En el día de hoy En cuáles son los propósitos Esenciales De las pruebas de Dios En nuestras vidas Cuáles son los propósitos Esenciales De las pruebas de Dios En los hijos de Dios Y escúcheme Porque el primero de ellos Mi amado Lo podemos encontrar En el versículo 17 y 19 De ese mismo capítulo Que acabamos de leer Y dice la palabra del Señor Puede mirarlo usted Ahí en la pantalla Si lo desea Mi amado Dice así Verso 17 Porque es tiempo De que el juicio Comience por donde Por la casa de Dios Y si primero comienza Por nosotros Cuál será el fin De aquellos que no obedecen Al evangelio de Dios Y mire que este verso 18 Si usted lo alcanza a ver Desde allá Mire yo lo tengo aquí Marcadito Porque cada vez que abro Porque cada vez que abro Mi Biblia Impacta mi corazón Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Verso 18 Y si el justo Lo está leyendo y conmigo Y si el justo El primer propósito que Dios Tiene con nosotros a través de las pruebas Es el de purificarnos Ese es el primer propósito Que Dios tiene con nosotros A través de las pruebas Alguien me está comprendiendo Y aunque a veces Nos duele el ser probados Y sea como fuego En nuestros huesos Las dificultades Algo que debemos entender Iglesia Es que el propósito de Dios Con las pruebas Es sacar de nosotros Todo lo que a Él No le agrada Alguien me está comprendiendo Le pongo un ejemplo Aquel que vive una vida De vanidad Aquel que vive una vida Orgullosa El Señor nunca Te va a dejar igual Dice la palabra del Señor Dios resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Y hay momentos En los cuales Dios tiene que tocar Nuestra economía Para poder destruir O poder anular Nuestro orgullo Nuestra vanidad Alguien me está comprendiendo Cuando vivimos Una vida superficial Creyendo que lo más importante De nuestra vida Es nuestra apariencia Y no nuestro interior Es ahí cuando el Señor Dice voy a detener Por un momento Mi beneficio económico Para que la apariencia Decaiga Y su interior Florezca Florezca Y me impacta Lo que dice La palabra del Señor Ahí en el verso 18 Si el justo Con dificultad Se salva Que podemos Esperar Del impío Y del pecador Y déjeme decir La iglesia Que este es quizá Uno de los errores Más grandes Que sin darnos cuenta Podemos cometer Los hijos de Dios Y es el creernos Lo suficientemente Justos Alguien me está Comprendiendo Momentos en los cuales Nos podemos levantar A decirle al Señor Pero Señor Es que no es justo La situación Que yo estoy viviendo Señor es que no es justo Que mi economía Este así Señor es que no es justo Que mi salud Este pasando Por esas situaciones La pregunta es Quienes somos nosotros Para hablar de justicia Pero a veces Nos creemos Lo suficientemente Buenos Como para que Todo lo que pidamos Se haga realidad Sin darnos cuenta Que si aún No han llegado Las bendiciones de Dios No es porque Dios no quiera O no es porque Dios nos quiera castigar Sino porque Algo Dios Está esperando Que sea transformado En nuestras vidas Si no soy probado No puedo ser Perfeccionado Ah pastor Yo tengo una vida Perfecta Buen trabajo Buen sueldo Buen carro Una casa O vivo en arriendo Pero no me falta nada Yo estoy bien Pues déjeme decirle Que no quiero estar En sus zapatos Porque si todo Está tan bien Dios no está Perfeccionando Nada en ti Pero si algo En tu vida Hoy Es difícil Esa es la Demostración Del gran Amor Que Dios Tiene Sobre tu vida Ah Alguien puede Decir Amén Alguien puede Decir Amén Iglesia Cuando nuestra Vida Comience a cambiar Comience a ser Transformada Será ahí Cuando Dios Va a comenzar A restituir Todo lo que parecía Estar perdido En nuestra vida Porque a veces Creemos que las cosas Se pierden Y nunca La vamos a recuperar Cuando no es así En Dios No existe La pérdida Alguien me está Comprendiendo Aunque tú y yo Creamos que las cosas Están perdidas No es así El día que seamos Perfeccionados Ese día También seremos Restituidos Con todo lo que El enemigo Un día Nos arrebató A veces Quizás Nosotros Miramos A alguien Pasando por Enfermedad Cáncer Sida Leucemia Enfermedades Terminales Y decimos Algo tuvo Que haber Hecho esa vida Porque Dios La está Castigando Cuando déjeme Decirle Que no es así Todas Esas cosas Dios las permite No para Castigarnos Sino para Salvarnos Alguien me está Comprendiendo Y hay momentos En los cuales Vemos quizás Enfermedades Terminales En la vida De alguien Y comenzamos A aclamar Al Señor Diciéndole Señor Levántalo Señor Restáuralo Pero el cielo Está diciendo Si lo levanto Se va a perder Si lo levanto Se va a devolver Para atrás Y va a Renunciar A la salvación Pero si Me lo llevo Será salvo Y escúcheme Algo Porque es aquí Donde debemos Entender Sendero De paz Que tú Y yo No somos Hijos De Sutano Fulano Y Perencejo Somos hijos Del Rey De Reyes Y Señor De los señores Y hay un lugar Que está esperando Por nosotros En el reino De los cielos Y ese lugar Lo vamos A ocupar Tenga lo que Tenga que suceder Alguien dice Amén La prueba No es más Iglesia Que la preparación De Dios Para llevar Nuestra vida Al reino De los cielos Iglesia amada De Dios Que de hoy En adelante No mires La prueba Como un castigo Mírala Como la manera Que Dios Está utilizando Para decirte Que te ama Y que Él va a hacer Todo lo que Sea necesario Para salvar Tu vida Para salvar Tu casa Para salvar Tu familia Segundo propósito Iglesia Que tiene la prueba En nuestras vidas Es El de probar Nuestra fe Mira lo que dice La palabra En primera de Pedro Capítulo 1 Verso 6 Dice En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un que Poco de tiempo Si es necesario Alguien me está Comprendiendo Porque Habemos algunos A los que nos Cuesta cambiar Y necesitamos Pasar por Muchas pruebas Para ser Transformados Hay otros Que no Hay otros Que con una Sola prueba Pueden cambiar De vida Pero mire Lo que dice La palabra Si es Necesario Tengáis Que ser Afligidos En que En diversas Pruebas Para que Para que Sometida A prueba Vuestra fe Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se que Con que Se prueba Con fuego Pero que Está esperando Dios Cuando seamos Probados Por el fuego Dice ahí Sea hallada Queja Sea hallado Desánimo Sea hallado Tristeza Que dice ahí La palabra Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Alguien Alguien Puede Decir Amén La fe No probada Es una Fe Que nunca Va A merecer Confianza Es la prueba La que nos Revela Que tan real Es nuestra Confianza En Dios Uno de los Propósitos Más grandes Que tiene el Padre Celestial Con nosotros Es el de Afirmar Nuestra fe Y no hay Otra manera De hacerlo Sino a través De las Pruebas Mira lo que Dice el Verso 5 Capítulo 5 Verso 6 Del mismo Libro de Pedro Dice la Palabra Humillaos Después bajo La poderosa Mano De Dios Para que Para que Él Os exalte Cuando fuere Tiempo Echando Toda Vuestra Que Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Nosotros Sed Sobrios Y Velad Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Al cual Podemos Resistir Como Firmese Que No yo Quiero Escuchar Esa Iglesia Que Ensordezca Este Lugar Firmese Que Sabiendo Que Los Mismos Padecimientos Se Van Cumpliendo En Vuestros Hermanos Más El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que Hayáis Padecido Un Poco De Tiempo El Mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca Alguien Dice Amén Iglesia Aunque En Momentos No Sea Muy Fácil De Entender Son Las Pruebas Las Que Fortalecen Nuestra Fe Son Las Pruebas Las Que Nos Hacen Fuertes Para Resistir Los Ataques Del Enemigo Cristo No Lo Advirtió Él No Nos Lanzó Así Nada Más No Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Él Estaba Diciendo En El Mundo Es Necesario Que Pases Por Situaciones Difíciles Pero Tranquilos Yo Estaré Con Ustedes Para Ayudarles A Ser Fuertes Alguien Me Está Comprendiendo Pastor Yo Estoy Desanimado Yo Estoy Pasando Por Un Momento Difícil Ya Ni Ganas De Venir A La Iglesia Tengo Yo Ya Miro La Biblia Y Me Da Pereza Leerla Ya No Quiero Alabar Ya No Quiero Adorar Cuando Llega El Domingo Pastor Yo Busco Cualquier Otra Escusa Para No Tener Que Venir A La Iglesia Porque Usted No Conoce Lo Difícil De Mi Prueba Pero Déjame Decirte Algo Iglesia Quizá Yo No Conozca Lo Difícil De Tu Prueba Pero Si Conozco Cual Es El Camino Que Debes Tomar Entre Más Grande Sea La Prueba Y Es Que Dice La Palabra Un Camino De Alabanza Y De Adoración Para Dios Iglesia Que Fácil Es Ser Fiel Cuando Todo Va Bien Que Fácil Es Adorar Cuando Todo Lo Pedido Ha Sido Respondido Pero Qué Difícil Es Ser Fiel Cuando La Prueba Está Sobre Alguien Me Está Comprendiendo Qué Difícil Es Ser Fiel Cuando Todas Las Cosas Que Yo Pido Cada Vez En Vez De Verlas Llegar Hacia Mi Vida Las Veo Cada Vez Más Distantes Y Más Difíciles De Alcanzar Es Ahí Cuando Mi Fidelidad Va A Ser Probada Nótese Al Apóstol Pedro Antes De Escribir Esta Carta Un Día Estando Con El Señor Pedro Se Levantó Y Le Dijo Señor Hasta El Fin De Mis Días Estaré Contigo Y Si Me Es Necesario Hasta La Muerte Dijo Pedro Te Acompañaré Pero Qué Sucedió Cuando Llegó El Momento De La Cruz Ese Que Había Hablado Le No Hablemos De Fidelidad Cuando Todo Está Bien La Fidelidad Se Muestra En Medio De La Prueba Qué Fácil Es Cuando Te Aprobaron El Crédito Para Tu Casa Poder Venir A La Iglesia A Levantar Los Brazos Y Decir Señor Tú Eres Fiel Pero Qué Difícil Es Cuando Te Negaron Los Créditos Cuando Te Negaron El Subsidio Cuando Te Sacaron De Tu Empleo Poder Venir A La Iglesia Y Levantar Las Manos Y Decirle Al Señor Tu Fidelidad Ha Sido Grande Señor Dios Trae Las Pruebas A Nuestra Vida Para Enseñarnos Lo Grande Que Es Nuestra Fidelidad De Iglesia Yo Te Pregunto Hoy Qué Tan Firme Es Tu Palabra Cuando Le Dices Al Señor Nada Me Podrá Separar De Ti Si Tiene Firmeza Esa Palabra Estás Diciendo Al Señor Nada Me Podrá Separar De Ti Y Si El Señor Te Dice Y Si Te Quito Los Hijos Nada Me Podrá Separar De Ti Y Si Te Quito La Economía Y Si Te Quito La Salud Y Si Te Quito Por un Momento La Estabilidad Puedes Seguir Hablando Con Esa Misma Firmeza Iglesia Dios No ha Traído Prueba Tu Vida Para Dañarte El Te Está Perfeccionando Y El Ser Perfeccionado Duele Pero Él Está Preparando Nuestras Vidas Para El Reino De Los Cielos Y Te Tengo Una Noticia Hoy Con Esto Quiero Terminar Iglesia Y Es Que Dios No Va A Descansar Hasta Terminar La Obra Perfecta En Cada Uno De Nosotros Él No Va A Descansar Hasta Que Vea Cumplido En Tu Vida Y En Mi Vida Su Propósito Perfecto Sabes Por Qué Una Vez Más Te Lo Voy A Decir Porque Él Te Ama No Sé Si Alguien Lo Escuchó Él Te Ama Y Aunque En Momentos Te Separes De Él Aunque En Momentos Te Olvides De Él Él Nunca Se Olvidará De Ti Él Hará Lo Que Sea Necesario Para Que Tú Y Toda Tu Casa Sean Salvos Y Lleguemos Al Reino De Los Cielos Si Este Mensaje Ha Llegado A Tu Corazón Visítanos Te Invitamos A Nuestras Reuniones Ven A Nuestro Auditorio Y Experimenta El Poder De Dios Encuéntranos E Interactúa Con Nosotros En Las Redes Sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y Suscríbete A Nuestro Canal Encuéntranos Como Sendero De Paz TV Paz 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 Paz